¡BETO! 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 ¡BETO y sus canarios! ¡BETO y sus canarios! ¡CANARIOUS! ¡BETO y sus canarios, señores! ¡Hola, hola! ¡Muy buena noche! ¡Eso! Cuando sientas deseo de decárreme, de una vez me lo dices de frente Y me dices también el motivo, ya verás que sabré agradecerte No te vuelvo a estorbar en la vida, aunque sientas de veras perderte Hay un dicho que tal vez conoce, y me queda la pura medida Porque yo el que se muere lo quiero, y el amor que se va se me olvida No es que yo haya nacido de piedra, se acostumbra uno todo en la vida Puede haber una nota de llanto Del amor que de mí se despide No es orgullo ni nada de nada Pero puede que nunca me olvide Vale mucho que estemos de acuerdo Quiero todo muy bien entendido Y tu amor es de verdad sincero Yo también he de ser uno contigo Y el que juegue con caritas marcadas Que le toque sufrir el castigo Muere haber una nota de llanto Del amor que de mí se despide No es orgullo ni nada de nada Pero puede que nunca me olvidé Muy buenas noches mi gente bonita Y adonde anda la raza de Michoacán Guerrero El Estado de México Toda esa gente bonita de nuestro lindo México En torno a sus amigos de Beto y sus canarios Desde el corazón de la tierra caliente Agüentamos Michoacán Vamos a bailar, vamos a gozar Y por supuesto, nos la vamos a pasar de lo mejor Se llama la noche La noche eterna ¡Apréndelo, mi viejo! ¡Ay, amor! ¡Chiquita! Regálame esta noche, por favor Sabiendo que está en la despedida Si ya te llevarás mi dolor Pero tan solo te llevas mi vida Bájate en tranquilo y te vas Y así no esperarías tan duelo Y en tu el día no voy a despertar Para pensar que sigues Y ya de poco a poco se hundirá En el abismo de los olvidados Mi corazón prisionero será Compóneme y tú te vayas ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Regálame esta noche, por favor Te juro quisiera que no te fueras Maldita perra, suerte me tocó Quisiera que no te vayas Y solo la noche, chiquitita Como a su navidad No quisiera volver a despertar Y hundirme en un sueño muy profundo ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Para sentir que tengo tu calor Para sentir que tengo todo tuyo Y juntos cientos a la eternidad Y juntos alejarnos de este mundo ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Regálame esta noche, por favor Te juro quisiera que no te fueras Maldita perra, suerte me tocó Quisiera que esta noche fuera Quisiera... Quisiera... Chiquita... .. Buenas noches, muy buenas noches ¿Cómo está mi racita? Es un placer Una bendición de Dios, estar esta noche con todos ustedes De los número uno de Tierra Caliente Beto y sus canarios, mi compa Así es compadrito, encantados de la vida de estar esta noche Con todos ustedes, a toda la gente que viene En gerente de hogares, mándenos un recadito Recuerden que a eso vinimos a complacerlos A todos ustedes, así es que Nos vamos un poco, un poquito compasino A toda la raza que no se dejó intimidar por la lluvia Que se vino a disfrutar un rato Ya que se lo merece, ya chambió Toda la semana, así que se puede Echar unas cervecitas bien a gusto Y como no, escuchando a Beto y sus canarios Directamente desde la Tierra Caliente Para toda la gente que quiere escuchar los temas Ahorita lo vamos a complacer A todos y cada uno de ustedes Nos vamos con música, mi compa Kike Morales Nos vamos con esto, que dice llamarse Bonito San Juan de Tamo Réndale fuego a Beto y sus canarios Y como se baila En Furbarón, mi compa Chuche Bonito San Juan de Tamo Cuando la luna salió Bonito San Juan de Tamo Bonito San Juan de Tamo Y hoy la luna salió ¡Eso, eso, eso! ¡Oye, escuche! ¡Eso, eso, eso! 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 ¡Oye, escuche! ¡Viva Dios que es lo primero! ¡Que con oficialidad! ¡Viva Dios que es lo primero! ¡Que con oficialidad! ¡Muera el príncipe extranjero! ¡Que viva la libertad! ¡Muera el príncipe extranjero! ¡Que viva la libertad! Y que viva tierra caliente paisana El famoso chuche Cuando la luna salió Podemos actuar cuando estamos Cuando la luna salió Se oyeron los cañonazos Cuando apareció listo Se oyeron los cañonazos Y hasta la tierra temblor Santana dijo en el muerto Cuando ya se iba a embarcar Santana dijo en el muerto Cuando ya se iba a embarcar A mi cholón del desierto Ahora acabaran de hablar Ay, les dejó al gallo muerto Acábralo de pelar Mi compa chuche Trae altas ganas de zapatear Mi compa Betito ¿Cómo lo ve usted mi compa? No, me acabó la verdad Que el parito me acabó Me chuche la carga La carga empelada Mi compa compadre Por allá anda mi compa Vendiendo los sombreros Calentando los de Betos y los Canarios El que se quiera llevar algún recuerdo Se lo autografiamos Todos los muchachos de Betos y los Canarios Mi compa viene desde Venezuela Y tiene como cinco hijos Allí en Venezuela que mantener Así es que Por ahí Y viene soltero y sin compromiso Con diferente mujer Soltero y sin compromiso Claro que sí Ándale pues Vamos a cantar canciones bonitas ¿Quién firma? Véngase Véngase para acá Véngase Se llama Amigos Tobio de la Novia ¡Préndele! ¡Nuestro! ¡Eso! ¡Y ese pinche grito de los borrachos! ¡Nuevo que sí! Y queremos que la cante con nosotros Que se escuche bien bonito ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo dice? Amigos ¡Deletar! ¡Eso chingado! ¡Que se escuche con huevos! ¡Dice! ¡Deletar! ¡Eso! ¡Deletar! ¡Listo! ¡Deletar! 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 Váyase hoy, venga mañana Pa' decirle la verdad Y como dice, como dice, que se escuche bonito, dice De señas Eso Su piquito Que bonito, que bonito, más fuerte, como dice Y su sal, que chulada Las tiene sobre dos Aquí en mi pecho Sus caricias agradan Anda palomita abuela Pa' corrócate a dormir Y ya no sufras tanto Su piquito de oro Ay, 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 ay Y sus alitas Las tiene sobre doradas Aquí en mi pecho Sus caricias agradan Anda palomita abuela Anda palomita abuela A corrócate a dormir Y el trompeto Y el trompeto Y el trompeto Y sus ganaderos Y sus ganaderos Tomando ron con Coca-Cola Ay, dice papá y mamá Ay, dice papá y mamá No te enamorarás Y así se creerá Tomando ron con coca-cola Tomando ron con Coca-Cola Ay, dice papá y mamá Ay, dice papá y mamá Y así se creerá Tomando ron con Coca-Cola Ay, dice papá y mamá No te enamorarás No te enamorarás Y así se creerá Rico Y arriba las mujeres Tomando ron con Coca-Cola Ay, dice papá y mamá No te enamorarás Y así se creerá Tomando ron con Coca-Cola Ay, dice papá y mamá No te enamorarás Y así se creerá Vamos a andar de acá Que no baila la pasora Por allí ya tocadora Debes ir a su cantar Si tú quieres barranpear No te enamorarás No te enamorarás Vamos a bailar la sol Ay, de baile se quemará Tomando ron con Coca-Cola Ay, dice papá y mamá No te enamorarás Y así se creerá Tomando ron con Coca-Cola Ay, dice papá y mamá No te enamorarás Y así se creerá 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 Que no te enamoraí Y así se creerá El buen día del doctor Marco y el señor Lázaro Toribio, que en paz descanse por supuesto, a la familia Toribio, al compa Lázaro Toribio por supuesto, los temas, las canciones de Beto y sus canarios, ahorita le vamos a firmar todas las cosas, ya van a robar, compare, a ver, acá está, acá está, compare, oye la gente de Guatemala nos está pidiendo la canción de Mi Duda, nos acordamos de ese muchachos de La Duda o no nos acordamos en que sea un pedacito, si nos acordamos, así mero, Vámonos, se llama La Duda, que suene, pero que suene bonito, Beto Ahí por ahí está un pañer, están acomodando una cosita con mi compa, que por ahí se desconectó Se desconectó por ahí el cable, ok, vámonos Ahora sí, ya se conectó Chicas, ya la conectaron, ya la conectaron Tuve una duda y busqué bien en mi mente Algo por lo que te pudiera yo extrañar Solo encontré que nunca hubo ni un tiempo Buenos días, ¿cómo te fue? ¿y cómo está? Y me pregunto cómo diablos voy a quererte Arriesgué todo por tu amor, sé que hice mal Hay un problema que es muy serio y en tu mente Lo siento mucho pero lamentablemente Tus pilares ya no se te van a realizar Y el grito de los borrachos Todas las cosas que hice por quererte tanto Espero un día no las vayas a extrañar Porque te juro será demasiado tarde Otra mi boca de eso no llegará Cuídate mucho de verdad, Dios te bendiga De que lo nuestro ya jamás se arreglará Nunca supiste valorar lo que te da Vivirás días de tristeza y soledad Ay, esa virula, qué bonita es canción De verdad, Dios Pero antes de continuar con esta canción Quiero saludar a la gente de Jalisco La gente de Guanajuato La gente de Sinaloa también La gente de nuestra tierra caliente ¿Dónde? Chiapas, la gente de Chiapas, comparen La gente de Puerto Rico ¿Puertolico? Vamos a cantar la canción de Bonita Vamos a bailar Porque queremos que las mujeres se paren a bailar Porque ahora este En esta noche venimos a disfrutar A divertirnos con la música De Beto y sus canarios Se llama Colombia Rock Con Beto y sus canarios Y bailan de Chucha Colombia Rock Colombia Rock Colombia Rock Colombia Rock En la playa te encantó ¿De dónde la conocí? A una chica muy sensual En la vera de un país Yo no me voy a enseñar Le invito a tomar el flor Le invito a cantar Este ritmo para un sol Colombia Rock Colombia Rock Colombia Rock Colombia Rock Music Oh, oh, oh Music Miente Oh, oh, oh Music Ella es de Colombia Y baila mi rumba Yo soy de un musicalo Y goza mi cumbia Ella es de Colombia Y baila mi rumba Yo soy de un musicalo Y goza mi cumbia Colombia Colombia Rock Colombia, Colombia Roll Colombia Rock Colombia rock music, oh oh oh, music, music, oh oh oh, music Ella es de Colombia y baila mi rumba, yo soy mexicano y goza mi cumbia Y baila mi rumba, yo soy mexicano y goza mi cumbia Colombia, 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 Colombia Si, con el cielo, con el cielo, si Jajaja Eso Música Si, de rico Música Vuelta, vuelta, vuelta A ver Bailando Con veto Y su cerebro Si acabo Si acabo Si acabo No, no, no. El Cochocino, a ver, véngase pues, véngase pa' aquí pa' arriba, véngase. Sí, mero, tú mero. Tú mero y mi compa Chuche. Le voy a regalar mi sombrero acá, acá arriba, compadre. Le voy a regalar mi sombrero al que aguante más, compadre. Verdad, Dios. Ok, estoy a la pista, vámonos. Ok, vámonos, se llama El Cochocino. Prende el veto. Mi madre una guerra densa, mujer valiente como su tierra. Y disparé un Cochocino, uno muy fino, uno cualquiera. Siento el color bandidera, sangre caliente y cunera. En esta mezcla de razas que yo preso por donde quiera. Mi corazón dividido, mitos parcelas y patras de gala. Y las tramitas que te esco pa' río verde, papá te bala. Me gustarán de mi gusto, carros y vistas de gala. Pero ahora me traba y yo no me le das, el pecho y la pala. Y el cabrón ha sucedido, y el apodito volviendo y queda. Y me quitaré un cochino, un cochino, un cochino, un cochino. Y me phi religión y estas camas por donde quiera. Me quitaré un cochino, un cochino, un cochino, un cochino. Y me quitaré un cochino, nomás un cochino de gala. Y los från förber , i lo types de gala. Y muy folla Soy de sangre con chocina, me encanta el balde y es jaripeo Nos vamos al tonto más porque no creo nada hasta que lo veo Y aunque me gustan las dudas, a lo hará que no lo veo No me asustan de la banca y en las alturas no me mareo Tengo un corazón que alcanza para querer a mis dos estados Nunca me pasó de la ensa, se parejo que me han enseñado Que siempre nos disfrutamos, alegre y enamorado Solo para encontrarlo y que se diga el marcha por mi amor No me asustan las dudas, no me asustan las dudas Ay, yo le voy a buscar a mi amor, cuando tú le voy a buscar a mi amor Y zapatina Mereceré un asesino de la padita muy bien negera Mereceré un asesino de la padita muy bien negera Mereceré un asesino de la padita muy bien negera Mereceré un asesino de la padita muy bien negera Mereceré un asesino de la padita muy bien negera El número 3 Mi compa, chuche Bueno, mira, hay que darle paso a las nuevas generaciones, compadre Una revancha Una revancha Una revancha Y baile de compadre ¡Sugarlo! ¡Ahí ya! ¡Al, sooner! ¡Uy, öy, 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 arriba! ¡Eso, eso, chique! ¡Favor! ¡Favor! ¡Habogó pa volver! A ver otra vez El aplauso para Suriel A mi compa Chuche Vaya es compa Chuche Tú bailas bien chingón compadre Pero hay que darle paso a las nuevas generaciones A ver mi compa Hay que darle chance Hay que filmarle el sombrero al niño Gracias mi hijo Ahí está bien firmadito con los muchachos de Beto, sus canarios Y seguimos con la música Se llama está llorando Está llorando mi corazón chiquitito Aprende Y eso es Uno de los éxitos más grandes para todos ustedes Con muchísimo cariño De parte de sus amigos de Beto Y sus canarios Por las noches aumentan el dolor Y mis ojos se aportan a Dios Y una alegría desapareció Cuando se aportan a Dios Cuando se aportan a Dios Cuando se aportan a Dios Y sus canarios se aportan a Dios Y sus canarios se aportan a Dios Y sus canarios se aportan a Dios En la que me dices fue mi error, la tentación me dominó Y ya te siento, le pido a mi Dios, que regrese por favor Está llorando mi corazón, arrepentido por mi canción No supe valorar este amor, el cuerpo y el alma se me entregó Está llorando mi corazón, arrepentido por mi traición No supe valorar este amor, el cuerpo y el alma se me entregó No supe valorar este amor, el cuerpo y el alma se me entregó No supe valorar este amor, el cuerpo y el alma se me entregó Está llorando mi corazón, arrepentido por mi traición No supe valorar este amor, el cuerpo y el alma se me entregó Con todos los temas, con todas las canciones Espérame un poquito, se me perdió el pincelín ¿Dónde anda? Acá está compadre Beto Ahí está Vamos a seguir con los temas norteños Se llama Mi Derrota, que suene, pero que suene bonito Mi Beto Un saludo para mi compañero Un saludo para mi compañero Jorge Y salguen a bailar compadrito O denle chance a otro A mi compañero Ricardo La fuerza de mi alma, mi alma va a dar Porque de mi hermano se caería mi compadrito La fe y la esperanza se han marchado Estoy hundido del banco de mi derrotas Tu imagen a mi ser aprisionado Hoy de tu recuerdo sigo prisionero Intento escapar en esta locura Y por más que quiera, sé que ya no puedo Mi derrota será No volveré a mirarte Y la muerte me será Muy pronto compañera Y entonces sabrás Y entonces sabrás Que ha sido la culpable Desde que te vi me gustaste, me gustaste, mi amor Luego pretendí enamorarte Y con mucha pasión Para recibir con tus besos Todo tu hermoso cuerpo Preciosa mujer Y entregarme todas las noches Con tu amor sin reproches Y entregarme en tu ser Pero tú a mi no me quisiste Y no comprendiste Lo hermoso y bonito Lo hermoso y bonito que vas a vivir A las puertas del paraíso Sintiendo conmigo Sintiendo conmigo Mi cara está en mí Te asustaba casi seguro Que ya de ninguno Te vas a disfrutar Te vas a disfrutar Te vas a disfrutar Te vas a disfrutar Que te importa Que yo de calota Y viva mi vida Muy lejos de mi Ya dirás que un día para tomar Corazón y que nunca serías para mí Yo recuerdo las gruelas para Y siento en la tristeza y rechazón Yo recuerdo los tres sin sur Que tú me nace para darme tu amor Pobrecina de ti, ¿por qué vas a sufrir? Por tu imbécil orgullo Pobrecina de ti, ¿por qué vas a sufrir? Por tu imbécil orgullo Pobrecina de ti, ¿por qué vas a sufrir? Pero está bien, pobrecita Pobrecina de ti, ¿por qué vas a sufrir? Por tu imbécil orgullo Pobrecina de ti, ¿por qué vas a sufrir? 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 Pónganse pilas, viejo, pónganse pilas Acabas de ganar el mañanero El lonche, el lonche, compa No hay que decir más cosas, ¿verdad? Para toda la raza que esta noche está piseando Que está echándose una cervecita, una cubita Escuchando a Betis y sus canarios Si quieren una canción en especial, solo háganoslo saber Nos estaban pidiendo el tema de mi segunda carta Mi combo Betitos Antibayes De los temas de hijitos, por supuesto, mi segunda carta De Betis y sus canarios Llegan los regaditos, compadrito Dice, de parte, me puedes complacer con la canción del corrido de Darío Prieto De los corridos grandes Para la raza de Guatemala A toda la gente de Centroamérica, compadrito Con muchísimo cariño, por supuesto A la gente de Guatemala que tenga familia Claro que por supuesto que Guatemala Les queremos informar que el 17 de enero Va Betis y sus canarios ¿Cómo se llama, compadrito? ¿Dónde vamos a Guatemala? San Francisco de la Unión Quetzaltenanco Vamos a Quetzaltenanco, compadrito El 17 de enero Díganles a todos sus parientes de Guatemala Que ya los vamos a visitar Si quieren mandar dólares, nosotros los llevamos Si quieren mandarles dólares, nosotros se los llevamos A huevo Ándale, compadrito Nos vamos, que me música como aquí, compadres Ándale, compadres Se llama mi segunda carta ¡Préndele! ¡Viva esto! A la mesa del lado derecho Muchísimo cariño Esta carta marchada con llanto Escrita con tu sangre Demuestra que te quiero Aunque lejos esté yo de tu lado Te digo con el alma Que siempre estoy sincero Me cuesta lo más pronto que me das Y dentro de tus horas me mandas tu retrato Lo dedicas y señas que otro adiós Será un placer y me hicieron mirarte a cada rato Si en la carta anterior a la que se herió No llegó a su debido tiempo Nadie puede dar cuenta en la presente Como son tres palabras Me tiene muy atento Me saludas Allí entre mi herde Y diles que buen pronto Vendré para te vivirte Quien pudiera volar como las aves Estar entre tus brazos Mejor que el escribirte Se despide quien tanto te ha querido Revito al domicilio Por si perdiste el otro Mil suspiros, mil besos, mil abrazos Recibe de quien te ama Y que por ti está loco Si en la carta anterior a la que escribo No llegó a su debido tiempo Nadie puede dar cuenta en la presente Con dos o tres palabras Me tiene muy contento A la ley Ahí está mi segunda carta De los temas de No me llaman Yo estaba que con mi hermana Yo estaba que con mi hermana Y yo estaba que con mi hermana No me llaman Muchísimas gracias por la servicio Gracias Gracias La carga fina Ahorita le cumpleasamos La carga fina por supuesto Todos los temas Que ustedes están certaine Dímelo de frente Ya la cantamos Pero ahorita la vamos a volver a cantar Por supuesto ¿Ve cómo ha hecho? Para las reinas Por sus 14 años Por supuesto A toda la empresa Con muchísimo cariño A toda la gente Gracias por la invitación Por supuesto a la gente que se está reportando Con los temas, los saludos a la raza de Guatemala A la gente de Chiapas A la raza de Tierra Caliente A ver que eran los agarreros prevenidos A ver quien lo está tomando ¿Quién está tomando por ahí? ¿Quién tiene su cervecita? ¿Dónde está la raza de Tierra Caliente? No, no, hay no Hay poquito Mi compa de azul, mira A toda su familia, viejo A huevo Y a mucha honra como dicen Pura gente fina A la raza de Tierra Caliente, pura gente fina A la gente que está solicitando Dígame viejo A huevo A la gente de Jalisco A todos los zapatillos Por cierto La gente de Jalisco es muy guapa Compadrito, lo más bonito que hay en México Con todo respeto Y muchísimo cariño para la gente de Jalisco A la gente de Guatemala El saludote, bien andototote La gente que se está reportando Pero mientras A mi compa Chuche El famosísimo Chuche Uruparacuero, Michoacán Uruparacuero, Michoacán A huevo Para la raza de San Luis También la raza de Guanajuato Que esa noche se vino A tomar una cervecita Viejos Salucito para todos ustedes Para la raza de Zacatecas Mi compa Kike Morales La raza de Purechucho Y los brasiles Compadrito también De Chihuahua Chihuahua y Chihuahua La gente de Chihuahua La gente de Chihuahua Muchísimo cariño a la raza A la gente de Chihuahua A la gente de Puerto Rico Muchacha guapa con la machaca Gente de Puerto Rico A ver Dice que le cante la nueva Que si no te vas a arrepentir Dice Si Si te enamoras de mí A nuestros camaradas Ahorita Junto Peña Blanca Saludito Si te enamoras de mí O te vas a arrepentir Ok Nos vamos a Guatemala El 17 de enero Vámonos Trato hecho Vámonos a recordar Al señor John Sebastián Esta noche se llama Aunque ya tengas marido Prendele Prendele Mi veto Recuerdo el tiempo que nos conocimos Ay cariñito como nos quisimos Ay que bonitos Ay que bonitos Recuerdo los días antes Fuimos amantes Y un día tuve que irme muy lejos Mas siempre estuve pensando en tus besos Y que de eso Ya no encuentro nada Ya estás casada Pero no es derecho Que no entiende de razones Que no sabe de prejuicios Que leyes ni condiciones Ni por el derecho Que no olvida lo vivido Que puedes seguir queriendo Aunque ya tengas marido Recuerdo el tiempo cuando nos amamos Ay cariñito como nos gozamos Que ahora solo recuerdos quedaron Nos separaron Y un día tuve que irme muy lejos Mas siempre anduve pensando en tus besos Y que de eso Que no encuentro nada Ya estás casada Pero no es derecho Que no entiende de razones Que no sabe de prejuicios Ni leyes ni condiciones Ni por el derecho Que no olvida lo vivido Te pueden seguir queriendo Aunque ya tengas marido El peor de tus antojos Que suene Aunque quieras expulsar de tu vida Y me digas el regalo El peor de tus ojos Aunque lo de tu aljivez Causar me heridas Yo seré el mayor y el peor De todos los ojos Y deslumbre el tesoro Yo seré el mayor y el peor de tu alma No me espanto Cuando oigo Cantan los loros Si te daré, yo te sabrá, es un regalo con tu amor Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviré más Estás ciega pero un día verás Con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor Aunque vengan a bajar las estrellas Y por eso veas mi mundo muy oscuro Nuestra historia ofrecerá de las mandeas Y el piloto olvidará de lo aseguró Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor vivirás Estás ciega pero un día verás Y con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor Moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor Moriremos Moriremos Estás ciega pero un día verás Y con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor Moriremos Soy como quiero ser ¡Soy como quiero ser Britney! 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 No caigo pidió permiso revisar a una follita No aconsejó contenido y hasta ponía la bandita No te digo que el mundo se cayó con su silencio Hasta no ver ninguno, hasta que al lado de mi soy Hoy, como quiero ser Hoy, como quiero ser Hoy, como quiero ser Hoy, como quiero ser Mi compa chuche, mi compa estudiante Soy como promenado, que cuando miras por nadie No tiene rienda de encierro, morada que me atranca De tierra solena vengo De allá les traje mi canto Respeto, salvazo, humilde y de madriado me empanto Hoy, como quiero ser Sé que el mundo se cayó con su silencio De allá les traje mi canto De allá les traje mi canto Hoy, como quiero ser El mamón se llena a hacer también El mamón se llena a hacer también Andrés Pez Por ahí quedando los temas Las canciones que nos están solicitando Por supuesto Quiero mandar un saludote bien cordial A mi compa de Guatemala Que trae el sombrero de estilla Bien puesto A huevo El sombrero calentano Por supuesto A toda la gente de Centroamérica Que es esta noche Nos están solicitando los temas El tema de Tuve una novia Por supuesto También ahorita Ya no lo cantamos Pero nos lo vamos a volver a cantar Carga fina De los corridos grandes Novenario Perrón Para la gente Híjole viejo No crea que sea muy bien leer Por eso terminé Cantante de Betos Escanarios Dice Para la gente de Guatemala Barbuchín Barbuchín Mi compa Barbuchín Ándale pues Por ahí dice Para Barbuchín Santos Dice llámame No, no Se me hace que su vieja Fue el que se lo escribía No compone el número De los más nuevecitos Se llama No te vas a arrepentir Prendele Con muchísimo cariño Con los más nuevecitos Que ese noche lo estrenamos Para todos ustedes A la raza de Guatemala Viejo Con muchísimo cariño Como fui tan ciego Para no olvidarme Y cuéntale al padre Y cuéntale al padre las cosas Que hacías cuando yo no estaba Por jugar con fuego Mírate el espejo Ya está bien llamada Te vas a arrepentir Porque el amor es solo Por solo una aventura A mi herida A mi herida con el tiempo se me cura Y a ti lo bruta Y volviéndote a París Te vas a arrepentir No encontrarás amor igual en tu locura Como papel terminarás en la basura Ya estoy ajeno, siento lástima por ti ¿Y qué te puedo hacer que yo no te haya hecho Cien veces primero? ¡Ruta! Corre a la iglesia y pide a los santos que te den posada Ponte de rodillas esa frase ya la tienes dominada Y cuéntale al padre las cosas que hacías cuando yo no estaba Por jugar con fuego miraste al espejo ya es alguien quemada Te vas a arrepentir Porque lo nuestro no fue solo una aventura A mi herida con el tiempo se me cura Que a ti lo puntan y volviéndote a parir Te vas a arrepentir No encontrarás amor igual en tus locuras Como papel terminarás en la basura Las penas llenas siento lástima por ti De las manos del sitio con permiso Muchísimas gracias a la gente de Guatemala A la gente de Cali con la coca y chapa A la raza de la tierra caliente Que el sitio nos lo bendiga y nos lo pide A la gente de Chihuahua Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Con permiso Nosotros somos juntos Chihuahua 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 Y como esta noche estamos de fiesta Queremos cantarle un pedacito de Mañanitos para las reinas Hoy que cumple el 14 aniversario A los deportes, a los amigos de Beto y sus canarios Gracias Diego Y dice, las Mañanitas El aplauso Muchísimas gracias por la invitación Y muchísimas felicidades A la reina por su invitación aniversaria De parte de la empresa grande de escenarios Muchísimas gracias Esperamos que sean muchos años más Y con esto nos vamos a despedir Se llama La Carga Fila ¡Préndele mi viejo! ¡Vámonos, compa! Estamos gritando a los queridos grandes de la escenarios Y la lucida de la buena dice Tengo la banda apagada De miel sin cantar de vino Para cuando yo me amara Se las tomen mis amigos Que me toquen, me quedan Como si estuviera viva Mis corridos referidos Se los doy a mencionar Que toquen dar y abriendo El cabal de Michacán También el número uno Y el del Chapo Guzumán Yo quisiera que mi caca Alguien me la barnizara De pulmón, bobo y de goma Me quedara la pizana Bajando el tren en el infierno La ganas otra es pasada Para un día después A un día después muero Me cumplieron a mis hermanos Que me llaman Me picaban Con los treinta y cinco gramos Para llevar revolución Y aquí me dieron la mano Si San Pedro me regresa Porque llego al cocino Le diré que soy a quien Te voy a tener Y hoy me tirlo Si no pasó en el cerrar Al sol cuando esté dormido Que mi caca se corriente Yo no quiero cosas finas Porque se queda en el infierno También hay que hermanita Me daña por el dedo Porque me voy a cargar finas Si San Pedro se comence De que pase el pulmón fino Con los treinta y cinco gramos Entonces si ya lo hicimos Le daré la entrada Vive a todos mis amigos Con los treinta y cinco gramos Con los treinta y cinco gramos Muchísimas gracias Que Dios te bendiga Gracias Bienvenidos a todos mis amigos Gracias Agradecimientos a todos mis amigos Gracias por ver el video.